Hoy día estamos cumpliendo 19 años. No podíamos dejar pasar esta fecha tan importante de nuestra institución. Un año más de vida jurídica. Hemos tenido, como en todas las organizaciones, su alto y su bajo. Pero ahí estamos. La lucha constante de todos los compañeros socios y principalmente lo que hacemos, directorio. Un directorio muy sólido y trabajamos para el beneficio de todos los productores socios y toda la comunidad platanera. Porque no solo el socio está recibiendo beneficio, también lo de las personas que son muy aparte de la comunidad también está recibiendo beneficio. ¿En qué se basa el crecimiento que han tenido ustedes con el ingreso de más personas? Siempre nos hemos dedicado y eso es digno de recalcar, que hemos tenido esa gran responsabilidad de cada uno de los socios. Y siempre tenemos en mente quienes hacemos diligencia, que tenemos que ir hacia adelante, caminar a llegar al camino de la excelencia. Y Corpizupal se ha puesto esa meta y lo está cumpliendo. Gracias a Dios, hemos tenido esa oportunidad y llegamos con este mensaje a los productores, que también es muy difícil, pero hemos llegado a captar un 98% de nuestros productores. Han estado y están mejorando. Entre los altibajos, ¿cuáles son los restos más importantes que ustedes han logrado sortear en estos 19 años? Sí, como en todas las instituciones, a veces primero nos implica las exportaciones, que a veces los exportadores nos fallan, nos fallan. A veces como Corpizupal hemos llegado a unos convenios y esos convenios a veces de repente se nos van abajo. Usted sabe que hace tres años, dos años, que esta pandemia fue demasiado duro el soporte, pero Corpizupal, por su calidad que se viene manejando, ahí ha estado al frente. No al 100% como lo esperábamos, pero sí un porcentaje muy grande y que las empresas que nos llevan la fruta están también agradecidas con la calidad de nuestra. No al 100% como lo esperábamos, pero no al 100% como lo esperábamos.